Música Hey que tranza raza, que tranza banda Estamos llegando a Spring Valley Y vamos a aflojar un dolor de cabeza Un dólar Para la entrada Buenos días Quiero un tatuaje Gracias Banda, ya que tenemos el tatuaje del día sábado Vamos a pegarle machismo Rico, sabroso, ricolinamente Y vamos a ver que hay de chácharas El día de hoy Aquí en Spring Valley Llegando y de lejos veo unos tenis Pero creo que están muy grandes Banda Oh No manche Talla 18 Nivelos banda 14 How much? Ah, ok 4 dólares 4 dólares 4 bucks Gracias Gracias Muchas gracias No hay problema Gracias Gracias Ah, hasta con bolsita como si fuera el mall Gracias Miren, hasta con bolsita bien fresilla Como si fuera el mall, banda Quiero un hombre, quiero un hombre Aquí hay un hombre Aquí estoy yo Sí, cómo no Quiero un hombre Ahí va un hombre Cuidado, cuidado Con permiso, con permiso Muchas gracias Dámelo aquí, mira No te lo vayan a agarrar Ok Lo dejas ahí y dejas por ese Sale Vámonos ¿Para dónde va? Para ese lado Que lo cruzamos para allá Cruzado, papá Mira, me lo puse bien padrote en el hombro Bien chingón De aquí hasta donde quiera Me lo llevo Hola No, no, no Este cabrón quiere que me siga arriba De siguiente área Ajá Mira Espérame Cuidado de medio Se te va a romper Voy, voy atrás de ti Me salgo porque me vas a insertar Listo hermano Bueno, hasta de metiches andamos echando la mano aquí Wow Miren este saco De nada hermano De nada señora Ajá Le debo la dona Sí, no, no hay problema Carlos Muñoz se retiró Y dejó aquí sus trajecitos Así es Ok, ¿dónde quedó mis tenisitos? Aquí están mijo Muchísimas gracias De nada señora Miren la cadena banda de barco Así es Increíble, ¿no? La cadena del barco del Titanic ¿Cómo no? La cadena del barco del Titanic 70 dólares Blablabla ¿Y la otra? ¿La Trek? No, por esta quiero dos 200 bolas La Trek y aquella quiero 120 120 por la Ayayay Se va a caer esta Sí 80 70 bolas Y vámonos No, no 80 ¿No puedes? Palabra de rey Última sin bajarle nada Llévate 70 Ok Daré los 70 60 70 70 señora 70 70 70 70 70 Gracias Gracias Ese era Ese era el Bucky Hunter Sin máscara Y el chavo de allá Era el del Del Atacoma Pero ya más grande O sea Nos estamos encontrando A pura celebridad Y yo compré Este rally Miren Miren Que bonita rally Vamos a darnos el Bucky Así es Con la famosa rally No tiene frenos Bueno hasta ahorita El objetivo es Esa bici Y unos tenis Miren Nuevecitos Hasta ahorita Aquí es esto Rally que es de marca Banda Así Rally que es buena Marca Banda Por eso no dudé 70 dólares Carrito Qué cuesta 3 3 dólares Depende Depende Gracias 3 dólares De plástico Y yo compré Ahorita en Santí 3 dólares Y de metal Me siento Como gotita De agua Chachareando Con bici Así es El día de hoy Soy gotita Chacharezco Gotita De agua Buenos días ¿Cómo está caballero? Bien ¿Y usted? Bien Bien bonito ¿Verdad? Sí Desmitiendo Desde aquí Es un tipo De Sprint Valley Suadmiz Suadmiz Bien poderoso Todo barato Todo barato A ver Qué tan barato Cuánto ¿Qué tan barato? No, pues sí Barato Me los llevo De acuerdo Ya dijo A ver Y se los llevan Se los llevan De la cámara El encapuchado El encapuchado De la bicicleta Ajá De la bicicleta Incómoda No, pero digo Si quiero comprar algo La dejo Pues no Destorba a la gente Más que nada La compré No creo que ando En la bici Así No, la acabo de comprar Sí, la acabo de comprar Sí Está bonita Sí, es una Raleigh Como los cigarros Raleigh Sí, gracias ¿Se acuerda de los Raleigh? Sí, cómo no ¿Usted fumó Raleigh? No, puros argentinos Argentinos No los conocía Los argentinos ¿No? Las alitas Sí Como los del Prado Los No, los del Prado No Los Faro Allá en mi pueblo Habían unos Que se llamaban Los Carmelitas En Guanajuato Los hacían en Celaya Para ser exactos No, no Allá está muy bonito Allá Sí Los zapatos Los cinturones Este en León, Guanajuato No, en León Pero este en el estado Sí, sí Ahí mero Guanajuato Están las momias No, sí, sí Ahí está mi abuelita Todavía ¿Ahí enterrada? Ajá ¿Se hizo momia? La momificaron La momificaron No, está bien Puro turismo Sí No, ya no Están encerraditos Un día un borrachillo Se llevó una La secuestró a la momia Pero es verdad, eh Alza juguetesca Un peintón No Tiene muchos No, pues sí No, pues sí Tiene algo Gracias Miren Veintidós dólares Quince dólares Setenta dólares La bici Y unos tenis De ocho dólares Estas bicis Me laten Me laten Uno nada más Gracias Para que sea la mal obra Banda Y el otro Estaba más jodido Que este ¿Saben qué banda? Mañana regreso Hoy compré una bici Raleigh Un guante En tres dólares Una bolsa juguetesca Y unos tenis Esto fue la compra De hoy Y yo ya me voy Banda Al puro estilo Inigualable En una bici No es que hay mucha gente Cáline Cáline ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!